El excelente juego por este muchacho Carl Hendricks, ¿cómo te sentiste tú en cuestión de ser el receptor en este momento? Estaba bien emocionado, de verdad que obviamente estoy acostumbrado a quecharle, pero una vez que llegamos al séptimo, octavo inning, pues me empezó a pegar un poquito de presión, de ansiedad por llegar al noveno inning y poder terminar el juego con el no-heater. Obviamente es un momento para todo receptor y lanzador, es un momento especial y lamentablemente no se dio, pero fue un buen esfuerzo. ¿Cómo te sientes tú como siendo el veterano del equipo, uno de los grandes veteranos del equipo? ¿Cómo puedes manejar un lanzador cuando está en esta situación? Ah, bueno, pues obviamente pues trato de calmarlo, obviamente no necesitaba ningún tipo de ayuda en cuanto a emociones o que el juego se le acelera, no necesito nada de eso, en ningún momento me di cuenta de eso, pero, y por eso en ningún momento fui a hablar con él. Obviamente me sentí pues que tenía el juego bajo control y pues eso es lo que uno busca en el sector, pues se tiene que enfocar, pues que el juego no se le acelere, que tenían todo bajo control, sus emociones, y pues lo vi de esa manera y pues en ningún momento fui a la loma a consultar nada con él porque no me sentí necesario. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue todo ese rollo con el umpire después de la novena en cuestión de que cuando fuiste a la loma y te mandó para atrás? No, de verdad que no sé qué me pasó ahí. Yo una vez que le dieron el honro fui a la loma a decirle a Caedo que fue excelente trabajo. Y bueno, pues es lamentable, pero bueno, ahora tenemos que terminar el juego y ganar el juego, pues que es lo más importante. Una vez que llegó el honro otra vez, él me llama, Joe West me toca y me dice que vaya a la loma y cuando doy el primer paso me dice no, no vaya porque si vas lo cuento como una visita. Pues entonces dije bueno, pues no voy porque igualito lo van a sacar y yo sabía que iban a traer a Chapo. Y de ahí para acá no sé qué pasó con él y Joe, no sé nada de eso. En cuestión de qué orgulloso te sientes en cuestión de poder manejar un lanzador tan joven como Kyle y también en cuestión de cómo manejar una situación como este tipo de probablemente enojero que estaba lanzando a este muchacho. Bueno, obviamente pues uno trata de estar lo más positivo posible y pues seguir llamando a tu juego, seguir con confianza llamando a tus picheos sin tratar de, no sé cómo se dice, second guess yourself o algo así. Y no, siempre pues nada, convincente de todos los picheos que estás llamando y obviamente pues llega un momento en el juego que siento un poco de presión porque no quieres pues que ese picheo sea el que te dañe el juego y nada. Pero de lo contrario pues uno trata de estar bajo control y seguir llamando el juego que él lanza, el tipo de juego que él lanza. ¿Qué mensaje le puedes dar a Chicago, la audiencia de Chicago en cuestión de que ya vamos, ya estamos cercándolos a la división, ya estamos cercándolos a que quizás lo podemos ganar en la propia casa de ustedes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué mensaje le puedes dar a la división? Ah, de verdad que los fanáticos han sido bien positivos y especial para todos nosotros y pues obviamente nosotros estamos contentos pues de poder dar la satisfacción a toda la ciudad. Y ojalá pues así sea, pues nosotros vamos a dar siempre lo mejor de nosotros y pues nada, sigan apoyándolos que nosotros obviamente no nos rendimos y vamos a seguir batallando hasta el final. Gracias.